Nos vamos al estadio municipal Leandro N. Alem para hablar de la Liga Herense de Fútbol y de una zona B que está que arde, le podemos decir, porque este sábado se jugó la fecha 13 y ganaron los candidatos, ganaron los que tenían que ganar, los que van arriba, los que quieren pelear el título y uno de ellos es Bomberos, que se ponía en ventaja 1 a 0 con este gol de Edgar Rojas, que dominó la pelota definió ante la salida del arquero, es cierto que el rebote lo benefició, había superioridad de hombres debido a Plomer pero el de Bomberos se las ingenió para marcar el 1 a 0 en ese primer tiempo que iba a tener este golazo tiraron una pared con lujo incluido, Pablo Segovia y Juan Mateo del Valle, fíjense el golazo que hace Pablo, la metió en un ángulo, se tuvo fe, esa pegada está intacta y ponía lo que era el 1 a 1 en la soleada tarde del sábado para que Viva Plomer se ilusionara porque después tenía algunas chances de gol y decimos se ilusionara porque estaba jugando con uno de los que si ganaba seguía bien prendido en la punta y bien prendido en la lucha, por los primeros lugares iba a llegar Nahuel Deitos con esa pelota cruzada, linda definición con la parte externa del pie para poner el 2 a 1 que iba a ser definitivo para Bomberos más temprano en el primer partido abrió la jornada Argentino B que le ganó 1 a 0 a Genford gracias al gol de Nicolás García y en el segundo partido el Quilis le ganó a Plomer por 2 a 0 Jonathan Martínez y Carlos Ferreira habían hecho los goles para el conjunto de Marcos Paz y seguían los dos como punteros bueno, obligaban a Bomberos a ganar para seguir prendido en la punta en ese encuentro, en el de el Quilis que derrotó a Plomer por 2 a 0 en Plomer se fueron expulsados Ignacio Bejarano, Guillermo Lavín y Walter Lalanda como decíamos, Bomberos que jugaba con la presión de que si perdía se alejaba bueno, ganó y también quedó ahí bien bien prendido ¿por qué decimos que esta zona B está que arde? bueno, el Quilis y Argentino B los dos punteros con 22 unidades el equipo de Marcos Paz tiene un partido menos y 4 goles más de diferencia de gol pero Bomberos está ahí, bien bien prendido un punto por debajo nada más, tiene 21 y sigue prendido en la tabla de posiciones más atrás ya quedaron Argentino A con 14 Plomer con 12 Viva Plomer con 11 Genford con 6 y cierran Unión Ferroviaria sin puntos una zona B que como les decíamos está al rojo vivo ¡Gracias por ver el video!